La primera cumbre agraria es un espacio promovido desde la prefectura que pretende tomar decisiones enfocadas al mejoramiento de la producción. En efecto, nos encontramos en un proceso de generación de políticas públicas para la reactivación agrícola, ganadera, no sólo de la provincia, sino del Ecuador entero. Esto con respecto a la cumbre agraria nacional, que se realiza el próximo 21 y 22 de julio en la ciudad de Quito. Pero antes en nuestra provincia se efectúan tres mesas de trabajo. Una de ellas ya se cumplió el pasado viernes 1 de julio en Llanzaza, abordando el tema de agua, territorio, minería, biodiversidad y ambiente. Sobre todo que sigamos pidiendo nuestra soberanía de semillas, que no se apruebe esta ley, yo diría que esa sería nuestra posición, que no se apruebe la ley de agrobiodiversidad y semillas y que se siga manteniendo o que sigamos confiando en el cuidado de las semillas de nuestras madres, que son las que siempre han cuidado a las semillas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras familias y con eso se ha garantizado la biodiversidad alimentaria aquí en el Ecuador. En una segunda mesa, programada para este jueves 7 de julio, se aspira a tomar propuestas en torno a la industrialización y comercialización, mientras que para el lunes 11 de julio se tratará la política industrial y créditos en producción en el Salón de Sesiones del Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe, a partir de las 14 horas. Ya como hemos escuchado siempre, hay mucho reclamo de los campesinos, la dificultad de acceder a un crédito, necesitamos entonces orientar políticas en ese sentido. Con todas estas propuestas generadas desde los grupos de producción de la provincia, se instalará la primera cumbre agraria Zamora, Chinchipe, el viernes 15 de julio, en el Salón de la Provincia desde las 9 horas. Invito a todas las juntas parroquiales, a los señores alcaldes, a los técnicos que están vinculados a los asuntos de producción, invito a los transportistas, invitamos a los comerciantes, invitamos a las instituciones afines a los temas productivos, para que juntos evaluemos qué es lo que está pasando con la parte productiva y qué es entonces lo que deberíamos hacer. Posteriormente, todas las resoluciones serán socializadas en la Cumbre Agraria Nacional, con la intención de reactivar la producción en el Ecuador.